Y la palma hacia arriba, tus lices de siempre, 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 y para siempre Sigue soñando, porque tus sueños, tus sueños se harán realidad Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá Salud, salud, suena, suena para ti Lo dices, eso, eso, eso El amor de mi vida, siempre serás tú, parece tu cariño, el amor que tú me das El amor de mis sueños, siempre serás tú No quisiera perderte, ni pensar que te irás Si tú me dejaras, yo me moriría Si tú me engañaras, no sé qué haría Si tú me dejaras, no sé qué haría Si tú me engañaras, yo me moriría Oye, 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 oye Tú eres el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida Lo hice, tú eres el amor de mi vida Eso, 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 báilalo Con las palmas, arriba Eso, 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 ¿dónde están los solteros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Por qué estás? ¿Por qué estás triste, nena? No, 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 no No llores, no llores por él Por ese cabrón, por ese cabrón Olvídalo Olvídalo Si no llores, nena No vale la pena Si no sufres, nena Olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena Si no sufres, nena Olvídalo Una vez más Una vez más Agradecer a la familia Tambo Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Salud, salud Salud, mi amor Suena Si no llores, nena No vale la pena Si no sufres, nena Olvídalo Ya no llores, nena No vale la pena Si no sufres, nena Olvídalo 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 ¡Llávete! ¡Muévete! ¡Muévete ya! ¡Omarito, coche! Y lo dices En Bolivia Marcando Esa diferencia ¿Por qué me dejaste, mi amor? ¡Muévete! 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 ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los coleros? Aquí, aquí Salón, salón, hermano Yes, 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 yes Y para mí, unas tres, unas tres, ¡suena! Si tú te vas solo, me corto las venas Si tú me dejas solo, prefiero morirme Hace tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Cuando un amor se va, cuando un amor se va, déjalo que se vaya Porque cuando uno se va, regresa Yes, 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 yes ¿Por qué te vas, amor, de mi lado? Si tanto quieres irte, pues lárgate Antes valías la pena, ahora ya me das pena Si tanto quieres irte, pues lárgate Antes valías la pena, ahora ya me das pena Pasito, 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 suave, suavecito Pasito, pasito, suave, suavecito Pasito, pasito, suave, suavecito Salón, salón Se cansaron, se cansaron Seguimos con la combia sureña Este estilo tan hermoso Salón Salón Salón